Muy buenas amigos de AppVela, aquí a mi izquierda tengo concretamente un ordenador de la marca Axus, más concretamente el modelo A540L. El día de hoy vamos a aprender a preparar la BIOS de este ordenador para posteriormente poder formatear con Windows 10. Recuerda que previamente, antes de hacer este trabajo, tendrás que descargar una imagen ISO de Windows 10, en la cual aquí arriba a la izquierda te voy a dejar un enlace con el cual aprenderás a descargar todas las imágenes ISO que quieras de manera totalmente legal. Una vez descargada la imagen ISO también tendrás que preparar un pendrive con Windows 10, más concretamente en modo GPT. Para ello también te voy a dejar aquí arriba a la izquierda un segundo enlace en el cual aprenderás a preparar estos pendrives en modo boteable para posteriormente formatear con Windows 10. Bien, para entrar en la BIOS de este ordenador, como la mayoría de los Axus, lo único que hay que hacer es arrancar el ordenador y acto seguido presionar la tecla F2. Así que venga, le voy a dar al botón de arranque y ahora presiono unas cuantas veces la tecla F2. Una vez ya hemos entrado en la BIOS, vamos a proceder a configurar varios parámetros dentro de la BIOS. Una vez estamos en la BIOS nos moveremos en el menú superior a la pestaña ADVANCED y una vez dentro de ADVANCED nos desplazaremos hasta la parte inferior hasta USB configuración. Le damos a INTRO y dentro de esta opción nos aseguraremos de que la opción Legacy USB Support está habilitada, o sea, en modo Enabled. Si en tu caso está deshabilitado, haces un clic encima y seleccionas la opción Enabled y le das a INTRO. Hecho este cambio, para salir nuevamente al menú principal le daremos nuestro teclado a la tecla Escape. Una vez en el menú principal nos moveremos en el menú superior dos veces hasta la opción Security y dentro de Security en la parte inferior seleccionaremos la opción Secure Bot Menu. Para entrar en esta opción le damos a INTRO. Una vez estamos en la opción de Secure Bot Control, aquí tenemos que asegurarnos que esta opción Secure Bot Control está deshabilitado. En mi caso está habilitado, así que lo tengo que cambiar. Presiono una vez la tecla Enter, selecciono la opción Disabled y le doy nuevamente a Enter. Nuevamente para salir de este menú le doy a la tecla Escape y me vuelvo al menú principal. Una vez en el menú principal me muevo en la parte superior a la opción Boot y dentro de Boot me voy a asegurar de que esta opción Launch CMS está habilitada. Así que me desplazo una vez hacia abajo, le doy a INTRO y la habilito dándole a Enabled. Hecho todos estos cambios tendremos que movernos a la opción superior Save and Exit, o sea guardar y salir para guardar los cambios y luego posteriormente volver a entrar. Vale, así que nos movemos a Save and Exit, aquí en el menú central seleccionaremos la primera opción de todas que dice Save, Change and Exit, guardar los cambios y salir y luego posteriormente entraremos nuevamente en la BIOS. Venga, le doy a INTRO, le digo que SIN y presiono la tecla F2 para volver a entrar en la BIOS. Bien, una vez hemos hecho los cambios y hemos vuelto a entrar en la BIOS me muevo a la sección de Boot y si ahora os fijáis entre las opciones, aparte del Windows Boot Manager hay otras dos opciones disponibles. Hay otra opción disponible que es precisamente el pendrive que he introducido en el puerto USB libre del ordenador, que en este caso es un pendrive con Windows 10 en modo GPT. En este caso lo que tengo que hacer es que esta opción, la de Sandisk Cruiser, esté en primera posición y no en segunda. Así que para ponerla en primera posición lo que hago es situarme en la opción número 1, darle a INTRO y seleccionar la opción que yo quiero que esté en primera posición. Así que selecciono Sandisk Cruiser partición 1, le doy a INTRO y ya he cambiado el orden. Una vez hecho este cambio, ya podemos proceder a reiniciar el ordenador y si lo hemos hecho bien, lo normal sería que el ordenador arrancara directamente desde el instalador de Windows 10 que tenemos en este pendrive. Así que me voy a Save and Exit, le doy a Save Change and Exit, le digo que sí y ahora esperamos unos pocos segundos. Si todo lo hemos hecho bien, nos saldrá el asistente de instalación de Windows 10. Efectivamente nos ha salido el asistente de Windows 10. Bueno, como habéis visto y ya hemos configurado la BIOS, nos ha salido el asistente de instalación y lo único que tenéis que hacer es ejecutar de manera correcta este asistente. Si no lo habéis hecho nunca y queréis aprender a hacerlo, os voy a dejar aquí un tercer enlace en el cual aprenderéis a ejecutar este asistente de instalación de manera totalmente correcta. Si este vídeo te ha sido útil, te voy a pedir que te suscribas al canal de AppVera y justo debajo del enlace de suscripción te voy a dejar una lista de reproducción en la cual podrás acceder a las configuraciones de muchos tipos de BIOS para muchos tipos de ordenadores. Espero que esto te sea muy útil, nos vemos en otro vídeo, un abrazo para todos, chao.